Bueno, llegado este momento de la temporada, es un partido importantísimo. Esperamos que haya otro más importante. Es el deseo de todos y bueno, para lograr eso, mañana tenemos que hacer un partido impecable, concentrado en todos los aspectos, desde lo táctico, lo técnico y lo emocional. Es un partido hermoso para jugar y bueno, es un partido lindo, de los más lindos y seguro. Bueno, está claro que el Cholo es importante para nosotros, para el equipo, para la gente, para el estadio. Entusiasma, tramite, siempre tiene una orden adecuada y bueno, tendremos a otro técnico que es el mono que está en la banda para ayudarnos de la misma manera y bueno, que el estadio también entienda de la necesidad que tenemos de ellos, sobre todo mañana, del empuje de vivir el partido, como lo vive el míster y como lo transmite el míster y creo que eso también nos va a ayudar a nosotros muchísimo para suplir la ausencia del Cholo y nosotros dentro de la cancha hacer nuestro trabajo, como siempre. Bueno, el partido me lo imagino muy similar. Un partido que va a ser parejo, ellos por ahí con una pequeña necesidad más de salir a buscar un gol, obviamente y nosotros de la misma manera, intentando estar muy bien parados dentro de la cancha como colectivo, intentar ser directos, ser contundentes y lo que decía de la gente, nosotros también, en vivir cada momento, cada segundo del partido, vivirlo al máximo, con la mayor intensidad, sabiendo de la importancia que va a tener cada balón en disputa dentro del terreno de juego. Pero bueno, esperemos que hacer un partido redondo y se haga lo mejor posible para nosotros. No, lo que dije antes, mañana necesitamos, obviamente que como normalmente lo hace nuestra afición, necesitan el apoyo, todo el partido, que viva el partido, que lo sienta, que transmita y bueno, para nosotros eso es un empuje impresionante y imagino que los rivales también lo sentirán. Entonces vamos a necesitar de la mayor energía positiva de todo el estadio, de la gente y que el estadio explote, como dijimos. Necesitamos que el estadio vibre, que se sienta y que viva el partido. No, obviamente que estos partidos no se ganan acá en las salas de prensa, se ganan dentro del campo de juego, se ganan haciendo las cosas bien, llevando a la estrategia que se planifica en la semana lo mejor posible y dejando, como decía antes, en cada minuto, en cada segundo de partido, en cada jugada, el 100% de cada uno. Después está claro de que el rival también juega, el rival también se impone en ciertas cosas, pero hay cosas que el rival no puede hacer absolutamente nada, que es en condicionar nuestra ilusión, condicionar nuestra actitud, condicionar nuestra intensidad y condicionar las ganas que tenemos de ganar y de llegar a una final. En eso el rival no puede hacer absolutamente nada. En todo lo demás te pueden poner trabas o no dentro del juego. Y nosotros para eso estamos preparados, estamos capacitados y tenemos la mayor ilusión del mundo de poder estar en una final más. Y bueno, muchos, muchos, porque para ellos y para todos, para los demás chicos jóvenes también, para todos, para el equipo, para el club, porque es crecer, es prestigio, es seguir consiguiendo cosas importantes y poder darle a nuestra gente motivos para seguir creyendo, para seguir entusiasmados, al igual que estamos nosotros, y que el club pueda seguir creciendo como institución y nosotros como equipo, trayendo los mejores jugadores posibles para que el equipo siga mejorando y reteniendo a jugadores importantes y de primer nivel como los que nombraste antes. Bueno, puntualmente no voy a referirme de eso, sino de la imposibilidad que tuvimos de tener un jugador para partidos, para rotaciones, para dar descanso, en este caso, a Lucas, que ha estado jugando más en esa posición. Y el lateral es una posición que tiene mucho desgaste físico. Y nos alegramos muchísimo por Felipe, la verdad que metió unos huevos impresionantes, una cabeza de mentalidad positiva, que eso le ayudó muchísimo a recuperarse antes de lo previsto. Y bueno, eso nos ayuda como equipo y nos da buenas energías para lo que queda de final de temporada. Contentos por abrir la verdad.